Hola amigos, la carta que escribí el día de hoy para el periódico El Universal se la dediqué a todas las personas que no votaron por Morena en la elección federal. A ver qué les parece. Estimados amigos, después de vivir estos primeros seis meses bajo el régimen de nuestro nuevo gobierno, he querido escribirles esta carta para compartir con ustedes ese mismo sentir que tienen en relación al desempeño de este gobierno. Fíjense que me vino a mi memoria varios logros que nuestros expresidentes neoliberales hicieron a favor de la población más marginada y los quise comparar a los que esta cuarta transformación está haciendo al respecto. Todo lo que les voy a platicar son hechos, no palabras. Así que, ¿están listos? Ahí les va. Morena tomó el país con el 2% de desempleo. En seis meses, este ya subió 4.7%. Morena tomó el país como el sexto país más visitado en el mundo, arriba de Gran Bretaña y de Alemania. Hoy, en solamente seis meses, ya somos el décimo lugar. Hace seis meses, a pesar de que en su campaña electoral el presidente había dicho que le daría la concepción para la terminación y operación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto al sector privado, el presidente no honró a su palabra. Y en lugar de tener un aeropuerto de calidad mundial que recibiera a 80 millones de pasajeros al año, para el criterio de Morena y sus amiguitos es mejor tener tres aeropuertos jodidos. Y hablando de esto, antes que Morena tomara protesta, hubieron grandes secretarios de comunicaciones y transportes. Hoy, Morena tiene un burro. Hace seis meses, Morena recibió al país con guarderías infantiles, guarderías que permitían a las madres trabajar sin mayores preocupaciones y a la vez estos niños pudieran convivir entre ellos. Hoy, ya no hay. En su lugar, prefieren construir un pinche tren y una refinería que al final de la historia ni lo harán ni servirá para nada. También, hace seis meses, Morena recibió un país muy violento, es cierto. Seis meses después, la ciudad de México es 37.8% más violenta y nuestro país, 8% más violento. Morena recibió un país con la obligación de licitar abiertamente cualquier obra de gobierno. Hoy, esto ya tronó. Se asignan a sus cuates y punto y aparte. Cuando entró Morena al poder, se encontró un México unido. Hoy, esta unión ya vale madres. Los morenistas nos dividieron entre los de la Cuarta Transformación contra los neoliberales, conservadores y fifíos. Morena recibe un país donde el presidente respetaba al Congreso. Hoy, este presidente se brinca al Congreso y ordena sus caprichos con memorándum. Antes, de Morena no se permitía copiar en la escuela. Hoy, con Morena sí se puede. Antes que Morena tomara protesta, había robo de gasolina con los huachicoleros. Hoy, también. Antes de Morena, México promovía a nivel mundial su imagen, trayendo la Fórmula 1, la NFL, béisbol de grandes ligas, la NBA, tenis internacional en Acapulco y Monterrey. Hoy, ni madres. Se cancelaron. Adiós. Cerca de 500 millones de dólares en promoción gratis a nuestro país. Antes que Morena llegara, existía una enorme corrupción. Hoy, la sigue habiendo de otra forma. Léase Riobón, Taigo Segundo y todas las empresas que reciben asignaciones directas. Antes de Morena, por salud de los mexicanos, se estaba eliminando el uso del carbón. Hoy, todo lo contrario. Se promueve su uso a costa de la salud de los mexicanos. Y así vamos, mis queridos amigos, que no votaron por Morena. No estaban equivocados. El país no va bien. Antes, mal o bien, contábamos con un presidente estadista. Hoy, ya no. Lástima, porque México y los mexicanos somos grandes. Muy grandes. Amigos, esta es la carta de este jueves. Mañana que tengan un gran y feliz Día de las Madres. Nos estamos escuchando la próxima semana. Buenos días.